Hola que tal sean bienvenidos a dibujos car el día de hoy vamos a dibujar un fanart de mi personaje favorito Vegeta y en esta ocasión no será con su traje de saiyajin sino con el traje de los yardradianos. Goku y Vegeta siguen entrenando sin descanso para poder hacer frente al poder de Moro el cual ya tiene como objetivo atacar el planeta tierra para intentar vencer al villano ambos saiyajin se separaron en búsqueda del camino que más rápido le permitiera avanzar a cada uno de ellos. Vegeta fue a parar a Yardrat el planeta en el que Goku aprendió la técnica de la teletransportación. El príncipe saiyajin busca aprender ahí el denominado control de espíritu que no es más que la capacidad de que el espíritu y el cuerpo sean todo uno abriendo el camino hacia el ultra instinto. Vegeta detiene su entrenamiento con Pilava en Yardrat debido a que secuaces de Moro llegan al planeta con el objetivo de causar el caos y reportar la posible idoneidad. En ese momento sucede algo totalmente inesperado que se encumbra como la mejor de este capítulo. El poder de Vegeta se ha elevado de forma considerable algo que acaba por sorprenderle hasta él mismo. Pilava le resuelve el misterio el entrenamiento está provocando que el cuerpo y espíritu de Vegeta se coordinen para extraer así todo el poder del saiyajin. Aunque los rivales a los que se enfrenta son de menor entidad lo cierto es que el poder que muestra es bastante sorprendente. Además ahora Vegeta es capaz de sentir el ki de otros guerreros desde gran distancia pues desde Yardrat es capaz de identificar que todos sus amigos se encuentren bien. Viendo los increíbles resultados del entrenamiento el propio Vegeta le pide a Pilava adelantar los mismos al máximo y prescindir de la teletransportación pues sabiendo que Moro atacará la tierra necesitan acortar los plazos. Vegeta podría estar ahora por delante de Goku gracias a este entrenamiento. Quiero aprovechar para mandar un saludo al grupo de Facebook dibujos contra dibujos donde he conocido gente muy amable y con muchas ideas para seguir dibujando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y este es el resultado del dibujo, espero que les haya gustado tanto como a mi. Gracias por ver el video. Recuerden darle like y suscribirse. Por favor compartan el video. Y nos vemos en la próxima.